Armando Manzanero partió a su última morada embelezado con una mujer que no era su esposa, Laurelena Villa, y a quien visitaba religiosamente por lo menos una vez al mes antes de fallecer. Pero calma, nadie piense mal, pues se trata de su primera bisnieta Gabriela, primogénita de su nieto Jorge Molina Manzanero, quien es hijo de María Elena Manzanero Arjona, al compartir lo entusiasmado que estaba con la pequeña, Jorge revela un retrato más íntimo y familiar del hoy añorado cantautor yucateco. Mi hija cumplió cuatro meses cuando falleció mi abuelo y de esos cuatro meses la hubo venido a ver más de una vez al mes. Las visitas de Manzanero a su bisnieta se convirtieron también en momentos de gran disfrute para su propio nieto. Me he enamorado de la bisnieta, viendo cómo se reía, grabándole videos. Pero todo muy cotidiano, básicamente es una visita de tu abuelo, pero el hecho de tener esa interacción íntima es algo que tal vez yo no había tenido antes, y eso es lo que lo hacía tan especial. Tenerlo solo para ti. Exactamente, solo para mí. ¿Cómo le hablarás a tu hijita de tu abuelo? ¿Qué le contarás? Después le contaré que fue la primera bisnieta y que la vino a visitar muy seguido. Creo que fue muy afortunada de conocerlo, obviamente. Y yo creo que más que hablar es mostrarle, o sea, va a tener un acceso increíble a la vida de mi abuelo con todo el legado que tiene musical. El día de hoy en tanto en internet que pueda ver numerosas entrevistas y pueda vivir y sentir a mi abuelo, además de las experiencias que nosotros tenemos y que le podremos contar, ¿no? Pero yo creo que su música va a marcar mucho a la infancia de mi hija. ¿Cómo y cuándo recibiste la noticia de que había enfermado y luego fallecido? Bueno, recuerdo la mañana que recibí el mensaje de mi papá. Y pues, aunque no deja de ser devastador, pues era algo que siempre estaba en las posibilidades. La impotencia, ¿no? De no poder estar ahí, no poder estar con mi mamá. Es, creo que, de las cosas más difíciles de toda esta situación en la que estamos viviendo. Afortunadamente, pues, quiero pensar que dejó de sufrir, obviamente, pero pues nunca deja de ser algo lamentable. Y a veces todavía no me cae el 20 de que ya no lo voy a ver. O sea, te topas videos en internet, Facebook, lo que sea, y está ahí. Y está ahí como yo lo recuerdo hace unas cuantas semanas, ¿no? Y digo, no, está ahí. O sea, no se ha ido. Pero creo que todavía me falta tiempo para poder llegar a aceptar eso. Y este es el recuerdo más vívido que Jorge tiene de su abuelo. Era una personalidad con tanto carisma, chispa, humor, que eran una fiesta, ¿no? Una comida casual se volvía siempre una fiesta con mi abuelo, como el pilar, ¿no? Que era de la familia. Y esos son, creo, los recuerdos más grandes que marcaba mi infancia. El ejemplo de lo importante que es tener una familia y lo importante que es procurarla. Yo creo que si no nos tuviésemos como familia, esto hubiese sido mucho, mucho, mucho más difícil, ¿no? Y eso es un legado que mi abuelo nos ha dejado, ¿no? El amor que nos tenemos todos y procurarnos los unos a los otros. Como nieto de Armando Manzanero, cualquiera pensaría que Jorge Molina Manzanero, hijo de María Elena Manzanero Arjona, se inclinaría por el ámbito musical. Sin embargo, su vocación la llevó por otro derrotero. Y hoy es un artista gráfico con una notable carrera como ilustrador, nada menos que en las filas de la legendaria editorial Marvel. La carrera de mi abuelo yo creo que hizo mucho más fácil que mis papás se aventaran a que yo pudiese hacer una carrera en este medio, ¿no? Digo, la música nunca fue lo mío, aunque lo intenté, pero siempre mantuve un gran interés por el medio visual. Yo me iba a dedicar al negocio de mis papás que tienen ópticas. Y mi mamá fue la que casi, casi me orilló y me sacó de la casa y me dijo, no, tú tienes que estudiar dibujo. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Y efectivamente me enamoré de la carrera cuando empecé a estudiar. Y ya el último año de la carrera fue que uno de mis maestros trabajó en la compañía y me invitó a un comicón de San Diego, que es como que la meca de los cómics. Si quieres estar en la industria, tienes que estar en esa convención, ¿no? Y me invitó para representar a la compañía en la que trabajaba yo. Y una vez ahí vi que Marvel y DC Comics estaban aceptando portafolios. Y fue ahí que dije, bueno, pues igual ya estoy acá, no pierdo nada en dar mi portafolio para revisión, a ver si me dan alguna entrevista. Y afortunadamente así fue, o sea, entregué el portafolio sin ningún tipo de esperanzas, ¿no? Dije, a ver, ¿qué puede pasar? Y ya de ahí me entrevistaron, les gustó mucho mi trabajo. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Y se volvió una relación de 10 años, un poquito más tal vez ya de 10 años que estuve trabajando con Marvel. Unos cuantos años con DC Comics. Y pues, así. Trabajos más significativos yo creo que fueron los Star Wars que hice hace como dos o tres años. Hice un evento de Spider-Man que es como el Spider-Verse que salió de la película el año pasado o hace dos años igual. He hecho Thor, he hecho mucho X-Men. X-Men ha sido igual de los títulos que más marcaron en mi infancia. He hecho portadas para Captain Marvel, Black Panther, X-Men, Los Defenders, Avengers y otros más que no recuerdo ahorita, ¿no? Star Wars igual he hecho. Y yo creo que esa es la idea en la que quiero seguir manejando mi carrera, es enfocarme un poco más a portadas. Estuve por contrato exclusiva por los últimos ocho años y apenas venció mi contrato a finales del año pasado. Decidí ya no renovar porque me gustaría ya tener un poco más de control en mi carrera. El último año igual estuve trabajando como artista conceptual para videojuegos y sentí que rascaba algo en mí que todavía no había podido yo satisfacer. Y es muy grato el poder tener la variedad de proyectos disponibles. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!